Muy buenos días, mi nombre es Peter Welch, soy asesor principal en la OCDE en París y es un gran placer estar con vosotros, aunque virtualmente, en Costa Rica y he hablado de un tema que me interesa mucho, que es una de las razones por qué he trabajado con la OCDE. Costa Rica es un país miembro de la OCDE y entró en 2021, es un año antes que yo y es un país que tiene muchas fortalezas, muchas cosas que funcionan muy bien y sin embargo muchos desafíos. Uno de los desafíos es mejor la gestión de finanzas públicas y me parece muy apropiada tener ese seminario y hablar de esos temas y ver cómo podemos ir adelante. Uno de los temas que nos interesa y que nos preocupa mucho en la OCDE en París es el muy bajo grado de confianza en gobiernos nacionales que se ve en muchos países de la OCDE. Y Costa Rica está más o menos en el medio del rango de confianza, con más gente con una opinión neutra en Costa Rica que en muchos otros países. Y tenemos tendencia a ver las reformas a finanzas públicas y el papel de las instituciones públicas con la perspectiva de cómo podemos mejorar confianza en gobiernos nacionales. El papel fundamental de la OCDE es promover el intercambio de experiencia entre los países miembros de la organización y así fue mi interacción al trabajo de la OCDE. En mi trabajo anterior yo era director de auditoría en el Tribunal de Cuentas Europeo. Una de mis responsabilidades principales era dictaminar sobre los estados financieros de la Unión Europea. Yo buscaba un sitio donde se podría compartir experiencias, donde se podría aprender de las tendencias mejores del mundo. Y yo creo que es un papel muy importante. Y hay un dinámico. La gente que está teniendo éxito, que están mejorando sus estados financieros, su gestión pública, vienen y explican lo que hacen. Y todos podemos aprender eso y discutir de manera confidencial. Así que me parece que vale la pena ver lo que estamos discutiendo en París y ver cómo Costa Rica puede contribuir aún más a ese debate. Cuando empecé mi carrera en Gran Bretaña y cuando empecé 10 años más tarde a trabajar en Europa, como se dice en inglés, la única cosa que importaba en términos de gestión financiera era simplemente el flujo de efectivo. Principalmente gastar todo el presupuesto, manejar quizás el saldo de efectivo en bancos, pero no mucho interés en lo que tenía la empresa y tampoco mucha información sobre lo que realmente había hecho la empresa. Así que siempre me parecía un desastre. No una manera de organizar ningún tipo de negocio y estoy feliz que hemos hecho mucho progreso y estamos utilizando información contable de acuerdo con las normas internacionales en cada vez más sitios. Entonces es muy importante. Por razones económicas y por razones demográficas, es muy importante mejorar la productividad del sector público y de entidades públicas en muchos países. Por desgracia, muchas entidades no cuentan con información sobre costes unitarios o por lo menos no publican información sobre costes unitarios. Y eso quiere decir que hay una herramienta muy importante que no estamos utilizando. Me alegro ver o entender que la Controlería de Costa Rica está promoviendo mayor uso de costes unitarios y es una de las maneras en que se puede unir la producción de estados financieros fiables y la toma de decisiones apropiadas. Con un colega de la OCDE, he estado trabajando últimamente sobre el uso de información contable por parte de miembros de congresos y de paramentos. Es, yo creo que, conocido que en los congresos y parlamentos no pasan mucho tiempo hablando de los estados financieros. Pero eso no quiere decir que no se interesen por el contenido. Una cosa que se ve muy a menudo es que los miembros de los congresos tienen mucho interés en que la información contable sea confiable. Quieren saber que la información contable está de acuerdo con las normas y que cuenta con el apoyo de la doctora, o sea, con un dictamen sin salvedades. Vamos a publicar un artículo sobre ese asunto y uno de los temas es que es de investigar el uso de plataformas digitales porque eso quizás sea una manera de hacer más accesible la información contable y más relevantes a decisiones políticas. Los miembros de los congresos se interesan no solo por información contable incluso quizás no principalmente por información contable pero por información sobre los aspectos no financieros de la entidad. Vivimos en un mundo que está cambiando de una manera triste asustadora con el cambio climático y yo creo que es cada vez más importante que haya un informe de gestión de cada entidad hablando del impacto del cambio climático y también analizando el impacto de la empresa de la entidad sobre el ambiente. Así que yo creo que en el futuro vamos a ver mucho más información no financiera información ESG sobre el ambiente sobre aspectos sociales sobre la gobernanza juntos con los estados financieros para dar una visión más amplia de las actividades de la entidad durante el ejercicio. Bueno, para terminar unas reflexiones sobre cómo se puede incrementar confianza en los gobiernos nacionales. Yo creo que hay un desafío de mejorar la información contable pero también para proporcionar a miembros del Congreso o al público información sobre cómo se funciona en la entidad información sobre el ambiente el impacto del cambio climático asuntos sociales todo eso es muy importante yo creo que hay un desafío para proporcionar información que sea más accesible utilizando nuevas técnicas tipo plataformas digitales y quizás también hay un desafío para nosotros los auditores porque todavía me veo como auditor tener un enfoque aún más constructivo y haciendo todas esas cosas yo creo que podemos mejorar la gestión de las entidades públicas y también incrementar confianza en las instituciones públicas. Muchas gracias por su atención y espero recibir muchas preguntas y conversar con ustedes. Muchas gracias.